Ellos se esfuerzan para ser mejores, tú no dejes de esforzarte para que lo logren. Por eso dales Enfagro Premium hasta los 5 años, porque contiene DHA y colina, esenciales para potenciar la memoria y el aprendizaje de tus hijos. Leche enriquecida Enfagro Premium hasta los 5 años, solo tienes una oportunidad para darles lo mejor.